Antes que hubiera luz, antes del tiempo sí, había un ser en la inmensidad Su mente eterna allí, pensaba en ti y en mí, y en su amor, un libro escribió Fue su amor y su gracia, sí fue su amor, que mi nombre escribió Fue su amor y soy feliz, no porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí Y hoy estoy aquí, y soy yo quien piensa en ti, mi mente piensa solo en tu amor El libro que me dio, una plena redención, es el Espíritu que mora en mí Fue su amor y su gracia, sí fue su amor, que mi nombre escribió Fue su amor y soy feliz, no porque poder haya en ti, sino al ver mi nombre allí Mi nombre allí Fue su amor y soy feliz, no porque poder coraje sea Fue su amor y su amor, que me enamoré Fue su amor y su amor 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 En ese libro, sí, él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Su mente eterna allí, mis gritos pudo oír y un cordero balzó y voló. Y fue su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Y fue su amor y soy feliz, no porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí, fue su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Y fue su amor y soy feliz, no porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí, allí, mi nombre allí. 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 Mi nombre allí.